El mundo ha vivido Señor, Señor, escuche a mi voz Es que nos oímos a Él, a la voz No se hacen cuenta nuestros pecados, sino la fe de iglesia Y conforme a tu palabra conceden, la paz y la unidad Tú que vives igreja por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes Compartamos el abrazo eterno de la paz ¡Gracias! 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 Bendecido este día para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Bendecido este día para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento muy satisfecho con este día y con la presencia de cada uno de ustedes aquí Quise venir aquí a nuestra casa, la casa de Jesús, que es la casa de todos A celebrar mi fiesta de cumpleaños, pero más que eso, a compartir con personas que han incidido la mano amiga de Jesús a través de gestiones nuestras y han recuperado su salud o están en proceso de vida No saben ustedes la alegría que me da ver respetar tantas personas que tenían problemas de la vista y que hoy llegan por su propio pies porque han podido ser operados de uña, de catarata, de alcova pero más aún, no saben ustedes la satisfacción que me da ver cuando llegué a Nayeli Paras quien nunca durante sus primeros 16 años había podido pararse en el caminar porque tenía que arrastrarse por el suelo y hoy, le digo Nayeli, ¿y qué pasó que no anda con su patadón? le dice, yo me pongo para la zona ¡Párate con él! ¡Párate con él! y hoy veo a Rosalita por ahí vienen con su lindo tenis ¡Isaías! ¡Mirpy! ¡Rosalita! ¡Miren a ella en Isaid! ¡Miren a la izquierda! y quiero de manera especial porque son muchos no lo voy a mencionar a todos hay una familia que está aquí en la frente la familia Mercado que pido mucho por su oración Nancy, ahí está pido mucho por ustedes porque hay un gesto de amor que me lo llevaré con siempre su hijo el rey, José Reynaldo recibió hace 10 o 12 días un trasplante de riñón y yo quiero oro por su salud, mucho oro por su salud, pero lo que más me ha impactado es que al igual que la hija de Ramón de Benzelar Ana María, que no sé si está aquí presente, ella donó una ocasión, uno de sus riñones para uno de sus hermanos que era aquí de Padre Canes y entonces la familia de Mercado especialmente de Reynaldo un hermano de él, William decidió por voluntad propia el cambiar su estilo de vida que llevaba y cederle uno de sus dos buenos riñones para dárselo a su sufrir y yo ayer decía ayer decía Padre en una casa el doctor Martín que está aquí presente al lado de Jerónimo que también fue operado de la vista yo le decía a ellos oremos por la salud de Reyn y oremos por la salud de William porque si yo le pregunto el gesto más grande de uno poder darle salud a un vino suyo y si yo le pregunto a todos ustedes aquí si un vino suyo necesita un riñón usted tiene la seguridad de que uno de sus hermanos se lo va a ceder para dárselo a su hijo no me dispongo eso es obra del Señor porque es un gesto de amor así es que lo que uno se lleva es lo que uno deja aquí por eso quiero aprovechar este último minuto para agradecer a todos ustedes su presencia a mi familia a mi esposa 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 que está por ahí las cuatro mayores y a mi papá que hoy cumple también 35 años junto junto a Erasmo Durán junto a Maxi junto a Pepello que en paz descanse y a muchos otros de haber fundado el cuerpo de bomberos mi familia no se preocupen ya por hacerme fiesta que esta es mi fiesta muchas gracias agradeciendo la vida el don de las donaciones y todo lo que es progreso de la vida Jesucristo por el honor de ser bombero de la República de la República sobre todo por los 35 años especial de los bomberos de Buenos Aires agradecerle al ingeniero César Álvaro a nuestro alcalde nuestro coronel intendente general del topo bombero el coronel Luisuel que es el encargado de los bomberos de Buenos Aires al licenciado Víctor de Aza a su padre de los bomberos que junto a él hemos contestado la relación de nuestro venimento cuerpo de bomberos al pueblo de Buenos Aires a las autoridades del gobierno que nos han regalado un camión a darles los servicios a las empresas a los ciudadanos a los comerciantes que por la zona del tiempo no podemos mencionar o que quisieran mencionar uno por uno ustedes al consejo de regidor de regidores de regidor a la que está Aleria Álvarez en nuestro ayuntamiento de León-Sales quisiéramos mencionarlo uno por uno pero no podemos corazón del tiempo agradecer a cada uno de los ciudadanos que se han acercado al pueblo de bomberos las empresas han tomado la cafetería y nos proporcionan los alimentos de seguridad como dice al gobierno que nos ha incluido en el sistema número uno que está adoptando equipos y en abril porque en adelante nos va a dar una nueva estructura salarial y respuesta nuestra gestión municipal de la cabezada de la Secretaría de la Sociedad para que nunca se nos ha negado de que nos ha comunicado a ese río cuando lo llaman normalmente de que eres un lado de los bomberos que somos bravos gracias a Dios entonces es una bendición celebrar para nuestro pueblo que es mejor forma gracias a Jesucristo ya que somos bomberos desde República Dominicana somos el ejército de Jesucristo estamos para servir la metafora ahora ahora vamos a hacer un desfile por la calle de Rosales y luego empezamos con nuestro departamento de nuevo pueblo muchas gracias padre gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Jesús fue tentado por el diablo. Jesús duró cuarenta días en cuarentena. Y así lo tenemos nosotros hoy. Otra vez nosotros volvemos a disimitar a Jesús. Otra vez nosotros volvemos a matar a Jesús. Luego se vio desesperado el diablo y lo llevó a la montaña más alta y le dijo, lánzate. Pero Dios no se dejó avanzar porque Dios quiere todas sus cosas medidas como Él quiere. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que nosotros estamos todos aquí. Tantas personas importantes que hay aquí hoy. Y parece que Dios quiso que yo viviera aquí porque tenía un año cuando venía. Y Dios me dio hoy también a ti. ¿Cuánto es mi alojo? 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 Yo quiero que tú resucites, pero no en el calvario, dejar el calvario vertido, vacío, sino yo quiero que tú resucites dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Yo le quiero agradecer a todos ustedes, a la comunidad de Parmaejo, a la Zaba y al Centro. Gracias por estar aquí, gracias por caminar con nosotros, caminar junto a los pies de Jesús. La mañana de hoy hicimos esa reclinación, y le quiero saludar a todos ustedes, que todos los viernes estamos haciendo los viacruces. Le damos la gracia al Señor, por todos los órganos que hemos dado, y la vida, el don de la vida, el don de la vida, y preservarlos con el presente de Dios en mi Padre. Dios me dio la vida. Gracias. 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 Gracias.